María, ¿hace mucho tiempo que no va la protectora de los animales? No, no, hemos ido con Sandra, con Ezequiel, hemos ido con Marcelo Lemos, ¿por qué hay tantas críticas? ¿Se dejan morir a los animales como dicen? No, no, es un tema que para uno que, para el que quiere los animales de una forma, de una forma que no es lo normal como nosotros que los queremos, pero nosotros pensamos que los animales tienen que estar cuidados, no digo que no, pero la responsabilidad del municipio es sacar los animales, los perros de la calle, porque también perjudica a las personas. Y hay personas que realmente me han dicho, yo prefiero un perro que no un chico, lo dicen, prefiero... Yo prefiero un chico. Bueno, pero bueno, pero hay que respetar. Por supuesto. Ellos, ellos. Quieren a los animales, cuidan a los animales y tienen una visión en cierto punto que es distinta a la nuestra, pero eso no quiere decir que esté mal. Nosotros hemos ido, pueden ir cuando quieran al hogar y filmar y ver y ver cómo están. Para nosotros está bien. Hay que mejorar, obviamente, como todo. Hay que darle... Ahora se va a cambiar la alimentación, se va a cambiar en hervirle las cabezas de pollo y le llevan. Se les va a dar un poco más de alimento. Todo eso tiene un costo. Castrar, castrar también tiene un costo. Entonces se va a hacer unas castraciones masivas y se van, se están castrando de a poco lo que se puede acá con los veterinarios de Sarmiento. Que algunos ponen su mano de obra y dicen, bueno, yo no quiero ni que me nombres, pero yo te gastro dos perros por semana, que es mucho, porque cada perra tiene ocho perritos, nueve, diez, doce, obviamente que es un montón. Y también está la gente que no tiene, que tiene animales y no los cuida, Juan Carlos. Ese es el gran problema. Si cada persona que tuviese sus animales los tuviesen adentro y cuidado no tendríamos el problema que tenemos hoy con los animales. Pero bien sabés vos que si el perro anda afuera y mordió a alguien, el perro no es de nadie. Sí. Entonces lo tienen que agarrar, llevar al protector, a cuidarlo, quince días, qué sé yo, y queda el animal. ¿Por qué? Porque no lo van a buscar, porque nadie se hace cargo. Entonces, no sé, alquilar una casa, ay no, pero tenía el perro, pero yo no quiero el perro, ¿eh? Yo el perro no lo quiero. Yo te lo tiro porque yo el perro, yo no quiero perro. Bueno, también, es todo un tema. Es cuestión de educación y que va a llevar mucho tiempo, pero las personas que quieren a los animales tienen otra mirada. Y está bien, perfecto, yo no las critico, está perfecto que tengan otra mirada. Lo bueno sería que pudiéramos trabajar todos, porque los únicos que se van a salir beneficiados con esto son los animales. Si todos trabajamos, cada uno pone su granito de arena y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Nos tienen que dar tiempo también, porque cada vez hay más perro, cada vez hay más gente que le encanta el perro, pero no, a mí no me castre los perros. A mí no me castro los perros, ¿qué haces? Tampoco hay una ley que vos puedas decir, no, mira, acá los perros se tienen que estar todos castrados. No, no, entonces es difícil, muy difícil. Lo vemos con los cascos, Juan Carlos. Todavía vos ves gente que anda sin casco, con los chiquitos de arriba. Y más de uno de esos. Y más de uno. Entonces vos decís, che, ¿cuánto hace que estamos con el tema de los cascos? Y no podemos lograr que la gente se ponga el casco. ¿Y qué recauda el municipio con eso? Nada, dolor en cabeza. Que vienen, no, que me sacaron el casco, no, que yo iba a trabajar, y mi hijo, y el otro. Siempre vienen con... Pero, ¿hacete cargo? No, porque si lo sacan a otro, pero si a vos te agarraron, andabas vos. ¿Qué te importa si al otro pasó o no pasó? Y uno siempre le echa la culpa al otro, ¿no? Bueno, pero pasas esas cosas, y vos no te hacés responsable nunca de las cosas. Y eso pasa con los perros, pasa con los chicos, cuando se pegan las familias, cuando termina en un hogar el chico. Los chicos terminan en un hogar. ¿Y me vas a decir que eso está bueno? Por supuesto que no. Entonces... Es un tema, es un tema muy, muy... Que hay que hablar con mucho cuidado, que hay que respetar todas las ideas, que hay que... Pero, además de estar y enojado uno con otro, tenemos que tratar de unirnos para que los perros puedan vivir mucho mejor. Aunque sea en el hogar, que digan, bueno, están bien. Y están bien, Juan Carlos. Podrían estar mejor, y sí. Sí, si tuviese plaza podría ser un galpón con todas las divisiones, tener árboles. Árboles tienen que crecer para poder dar sombra. Pero bueno, falta. Sí, falta. ¿Y por qué tanta crítica, María, si están bien los perros allí? Bueno, ya te dije, bien para nosotros, para los que aman de una manera, diría, humana a los perros, es que nunca van a estar bien, es como el que aman a los chicos, nunca van a... No le entran en la cabeza como un chico puede estar en un hogar. Y los chicos están. Cabeza... Para adoptar, ponen trabas, en lugar de que esos chicos, en lugar de estar en un hogar, están en un hogar. En un hogar constituido. Sí, 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 sí. En vez de alguna pareja... Sí, están en un hogar de tránsito. María, cabezas de pollo comieron toda la vida los perros. O sea, no es que están comiendo hace 15 días. No, toda la vida comieron. Bueno, pero antes no había nada. Bueno, por eso te digo, hay algo, además, nada. Es muy difícil. No hay que darle... Hay que ocuparse y darle la trascendencia que esto tiene. Cabeza, comieron siempre. Van a seguir comiendo cabeza, sí. Se van a hervir, sí. Y se va a dar alimento, se va a dar todo el alimento que se pueda. Yo quise hacer una nota a Alejandro Cucarés, el encargado. Pero bueno, no lo he podido todavía. Tengo una excelente relación con él, pero bueno, no sé, todavía no lo he podido hacer. Creo que a él se apunta el cuidado de los animales, más allá de que ustedes siempre eran de equipo, se apunta a él porque es el encargado de esa área, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo apuntan a... Para mí es así. Apuntan a Ale Cucarés, nos apuntan a nosotros, indirectamente. Todo lo que digan de Ale, hace cuenta que nos lo están diciendo nosotros, porque sabemos lo que está trabajando Ale, lo que es trabajar ahí todos los días. O sea, eligió el trabajo, sí, lo eligió. ¿Le gusta hacerlo? Le gusta hacerlo. Pero bueno. Yo el otro día dije, bueno, mirá, por ahí lo bueno sería que cada uno, o que se juntara e hiciera un hogar canino privado. Porque este es un hogar canino municipal y el municipio no solamente se tiene que ocupar de los animales que se ocupa, se tiene que ocupar de muchas otras cosas más. Es así, Juan Carlos. Bueno, creo que hay algo parecido. En un campo hay algunos perritos que están cuidando. Lo que pasa es que cada vez son más. Bueno, pero hay que ver cómo los tienen. Si los tienen como pretenden ellos, qué les dan de comer. Yo no sé, yo no sé dónde está el campo. No sé cómo los tienen. Haría muy mal hablar porque no tengo idea. Entonces, quizás vos 20 perros los puedas tener mucho mejor que 110 perros. Pero no es la culpa del municipio que tenga 110 perros. La culpa es de la gente. Que no los castra y te van a decir, sí, el municipio porque no castra. El municipio también tiene que poner plata para castrar a los perros. También tienen que hacer eso. En lugar, todo ese dinero que se gasta, que se invierte, no se puede invertir en otra cosa. No podés invertir en un, no sé, psicólogo que necesitamos tanto, que somos todos los que... Porque cada vez la gente necesita más. Y hay mucha gente carenciada que no puede en un psicólogo. Eso sería también parte del municipio que lo hace, pero tendría que tener mucho más. No se puede. Hay todo un sistema donde hay tanto dinero para tanta cosa y con eso te tenés que arreglar. Entonces, esas personas piensan en los perros, no piensan en otra cosa. La otra cosa es que se haga cargo el otro. Entonces, yo quiero para esto, quiero esto, esto. Es como los chicos cuando vos les da, les da, les da, les da. No importa si el hermano tiene o no. Yo quiero para mí. ¿Viste? Esta gente que defiende tanto a los perros, solo quieren que los perros estén bien. No le importa si se hace con un cuneta, si se atiende al vecino en el hospital. ¿Solo quieren eso, María? ¿O priorizan eso a otra cosa? Ellos priorizan eso. Es su prioridad. Es para los únicos que están enfocados en este tema. Y le ponen garra, y le ponen hora, y le ponen la vida a esto. No estoy diciendo que hablan y nada más. No. Ponen eso, consiguen, hacen un montón de cosas. Pero lo que por ahí tenemos que llegar a entender es que una cosa es, si yo manejase un hogar privado, que puedo hacer, deshacer y decir, y otra cosa es que yo quiera meterme en una cosa que es pública y decir, bueno, acá quiero hacer esto. Que vos des idea, que trabajemos juntos, que busquemos un montón de soluciones juntas, está perfecto. Pero la decisión final es del municipio. Exactamente. A mí me viene un vecino y me dice, mire, a mí el perro me golpeó, me quebré, papá, más allá que si no tiene los medios, se lo va a dar el hospital. También tenemos que poner, porque el hospital, ¿con qué se maneja? Tiene que tener dinero para todo. Tiene que tener dinero para que se caiga en la moto, que lo mordió el perro, todo ese tipo de cosas. También tienes que tener. Entonces, hay que entender que el municipio tiene que llevar a los perros que andan en la calle, les guste o no, haya lugar o no. Y lugar, creemos nosotros que hay, porque si un perro en un departamento está en un ambiente y lo sacan un ratito a dar una vuelta, no es lo mismo que esté en el medio del campo, así estén 10 perros. No es lo mismo. Primero, se pelean como cualquiera, porque yo he tenido perros que se han peleado y son tres perros, tres perros tenían cuatro en el campo y se peleaban, y sí, porque como los hermanos, bueno, no te gusta algo. Sí, por supuesto, se terminan peleando. Sí, o la gente se pelea, entonces los perros también. Bueno, que haya gente, que también va a haber gente que se hubo en una reunión y dijeron, bueno, por ahí a la gente que está cuidando, hay que asesorarlo, está perfecto, todo se puede llegar a hacer, pero hablando y con tiempo, y no es de hoy para mañana que tenemos que tomar todo. Yo creo que la gente va a entender, porque siempre la escuchamos, estamos tratando de hacer un montón de cosas, de cambiar, así que hay que poner también voluntad de un lado y del otro. Y cuando leen redes sociales, ¿qué hicieron con el dinero de la rifa que se hizo en Caguanemari? Eso es lo único que me saca de eje mal, porque la verdad... Aprovechemos que estamos al aire para que salga de eje mal. Bueno, pero no vale la pena. El tema es que la gente que habla y que dice que eso no está en la... Todos los días que van, todas las veces, porque no van todos los días, todas las veces que va a lograr el canino están las cosas ahí. Que no se hicieron a lograr el canino, sí, tienen razón. Y nadie le está discutiendo eso. Pero que digan que la plata no está, y dónde está la plata cuando sacaron el flyer, qué se hizo con el dinero, que se compró materiales, que se compró para hacer el piso, que se compró alimento con lo que sobraba. Es una falta de respeto. Uno que ha trabajado en entidades, que ha apuntado dinero, que maneja dinero de otras cosas, no pueden salir a decir eso. La verdad, a mí me ofenden esas cosas. Entonces vos me podés decir, no, hicieron esto, que el perro, que el otro, que... Todo lo que vos quieras. Pero eso es grave. Es muy grave lo que han hecho. Porque ponen en duda la honorabilidad de quienes trabajaron. Pero trabajamos, nos pusimos ahí, estuvimos vendiendo las rifas. Todo sucedió porque ninguno de los que estaban ahí se quería hacer cargo del dinero. Pasó un tiempo que ya era... Hasta nosotros nos molestaba porque no se compraba nada. Fuimos... Bueno, mirá, hoy ya, chan. Fuimos, compramos las cosas. A comprar a la mañana, a la tarde estaba en el hogar canino. Todo allá. Y todavía está Juan Carlos. Entonces que te digan que no sabe qué hicieron con las rifas para ensuciar a una persona como Alec Ucarese. Me está ensuciando a todos. Entonces, eso es feo. Eso es feo. Muy feo. Pero bueno. Se me pasó bastante ya. Estaba muy enojada. Muy enojada. Porque duele. Porque nos sentamos, porque trabajamos, porque hicimos. Si vos me dijisteis, no, agarraron la plata, no se quisieron, las cosas no están. Bueno, tenés toda la razón del mundo. Pero todo lo que se compró está ahí todavía. Está ahí. Sí. Justo este fin de semana que iban a empezar a hacer las cosas. ¿Qué pasó? Llovió. Llovió. Parece. Parece a propósito. Pero bueno. Marcelo Lemo, que está encargado, que va, que viene, que anda. Sandra. Vicky Bermúdez también. Somos los cuatro que estamos ahí tratando de remarla y de juntarnos, de hacer las cosas. No está bueno que salgan a decir esas cosas. Entonces, eso es lo que más me molesta. Después los perros que digan lo que quieran. Los perros están ahí. Todo aquello que tengan dudas pueden ir a ver cómo están, cómo no están. Yo muchas veces les digo a ustedes, tienen que ir, no sé, a otros barrios, cómo vive la gente. Que no tiene ni piso. Ah, bueno, pero es problema de ellos. No, no es problema de ellos. Ojalá, a lo mejor no tuvieron la suerte que uno tuvo, no tuvieron un montón de cosas. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser esto? Usted le dice, mirá cómo viven los perros y andá a ver que hay gente que no tiene... Sí, sí. Y a ellos no le importa. No. Por eso digo, es otra mirada. Es como si vos me dijese... Ellos dirán, bueno, ¿por qué le importa tanta la gente? ¿Qué piensan? Y vos te ponés ahí y dices, bueno, la gente piensa, sí, pero a lo mejor no tuvo la posibilidad. Hay muchas cosas que pasaron que vos no sabés. Ellas dicen que hablan y tienen razón por la voz del perro porque el perro no puede hablar. Y tienen razón. Yo no les quito eso. Porque si nadie se ocupase de los animales, sería un viva la pepa. Yo entiendo, lo entiendo perfectamente. Lo que no puedo entender es que no se pongan en el lugar de lo que es el municipio. Sí, sí. Eso. He entendido. Cuando hablamos de perros hay que tener mucho cuidado porque yo tengo cuatro en mi casa. O sea, uno ama a los perros y los quiere, pero a veces uno dice alguna cosita que el otro puede malinterpretar y a lo mejor enojarse con uno. Por eso que es delicado el tema de los perros. Están muy dedicados porque, ya te digo, tienen otra forma de pensar y de relacionarse con los animales. Que uno no la tiene. Entonces, por ahí todo lo que uno pueda decir, por ahí lo choquen. Uno no es la intención de molestar al otro. Obviamente hay gente que se dedica a eso. Bueno, está perfecto. ¿Cuántos años que se dedican a eso pura y exclusivamente? Que no está mal, por supuesto. Pues obviamente que no está mal. Obviamente que no está mal. Está mal que critiquen o que digan cosas que no es verdad. Eso sí. ¿Y se aprovecha políticamente también eso, María? No lo sé, no creo. ¿No? No, no creo. Vamos a pegarle al gobierno por los perritos, como están los perritos. No creo, porque yo creo que si hace una encuesta, la mayoría de la gente va a estar en contra del hogar. ¿Por qué tiene que ir mi impuesto al hogar? Porque me lo han dicho. Bueno, pero también tiene que ir. No es que no tienen que ir. Hay que regularlo. Sería muy difícil, María. Conformar a todos es imposible. Es muy difícil. Uno por ahí no quiere conformar a todos. Pero por lo menos que lo sepan escuchar, que se pueda poner en el lugar del otro. Es lo que hablamos siempre. Por ahí vos arreglaste una calle y le quedó un pocito con agua. ¡Ah! Un lío. Y antes estaba peor. Bueno, la quiere mejor. ¿Y tiene razón? Y sí. ¿Cómo no va a tener razón? Pero bueno. Y te tiene que callar y que le va a decir, sí, tiene razón. Está un poco mejor, pero bueno. María, la están llamando mucho. La continuidad de Fernanda es lo mejor.